Girls, estoy en un nuevo video de Heroes Online, girl No me lo van a querer girls, pero al fin bufearon esta skin de Storm Ahora cuenta con mucho más daño Así que en este video vamos a ver su showcase El ventilador Girls, obviamente lo primero que vamos a hacer viendo es el visual de este video Es que está súper linda, me encanta el diseño, vamos a ver primero el diseño La corona está muy cute, vean ahora el vuelo Lo mismo que el otro, suena como un humero Cuando vuela, los ojos están de mega más, vean los ojos Vamos a ver los básicos, si tienen mucho daño Pues es un daño decente Veamos el escudo No está tan resistente Pero ahí anda pues Ahora vean el rayito El rayo si está El rayo no me gustó tanto O sea, pero tiene su dañito Tiene su dañito Vean, lo podemos mover así, arriba Y todos los truquerimos Pero creo que es infinito, ¿o qué? ¿Reina? Ahí está Pues tiene larga duración La siguiente habilidad es esta y te deja ciega Vean cómo le ponen un número encima Vean, así se ve Expectativa, realidad Uy, bebé El chispero Me encanta Me encanta Girls, la siguiente habilidad es la letra Z Y es como un humito Le aumentaron el daño a ese humito La otra salió el rayo Y ese rayo tiene muchísimo daño ¡Biancé! Girl, el daño Vamos a probarla ahora con un personaje que tenga más vida Para que vean el daño de esa ulti vieja De ese ventilador viejo Vean ahí ¡Biancé! Vean el daño Oh my god J, ese daño Eleva de rimo Girls, llegó mi parte favorita, 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 favorita Ever Del video Los combos de mujer ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Girls Algo que me gusta de esta Stormer es que tiene mucho rango Bueno, nos vamos a hacer el combo desde acá Iniciamos Z X Y ulti Y ya tenemos una kill Me quedé helada Girls Eso ha sido todo el video de hoy Espero les haya gustado Déjenme en los comentarios que les pareció la Storm Yo le pongo un 10 de 10 O sea, la mejoraron muchísimo Eso es lo que yo opino Mi habilidad favorita, obvio, fue el ciclón 3000 ¡Biancé! 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 ¡Biancé!